en San Pedro de Cholula. Hoy, San Pedro de Cholula es ejemplo de democracia, es ejemplo de transparencia, es ejemplo de que la democracia existe y que además de todo, el pueblo decidió lo que tenía que decidir. Con libertad, con autonomía, sin dados cargados, felicito a la comisión que trabajó en este sentido porque desde un inicio, desde el momento de la recepción de todos y cada uno de los documentos, se hizo las cosas con transparencia, con honestidad, sin ponerle mucho énfasis a alguien o a alguien más o a alguien menos. Hizo parejo. Y hoy me da gusto que las tres secundas auxiliares hayan decidido y que este gobierno tenga la voluntad y la certeza de que vamos a trabajar con gente buena, de que vamos a trabajar de la...